Tengo aquí una información de Arecoa.com, este medio de información turística que habla de la demanda de vuelos que ha habido en el país y esto ha acelerado la expansión de los aeropuertos en República Dominicana. Y a mí me da mucha pena y impotencia ver cómo todas estas noticias no abarcan la provincia de Samaná. Y vi que el llamado clúster turístico de Samaná estuvo reunido viendo la posibilidad de que una línea aérea tome en cuenta la provincia de Samaná. Yo no sé si soy yo el único que tiene esa preocupación, pero yo creo que Samaná no debería estar en esa situación. Y podría, a través de ese aeropuerto internacional que tenemos ahí del Catey, pues producir riquezas para nuestra provincia. Porque la ubicación, y lo he repetido en muchas ocasiones que tiene ese aeropuerto, no necesariamente tiene que depender del desarrollo único de la provincia de Samaná en términos turísticos. También podría servir para enlazar a todo aquel que quiera visitar Samaná, pero también que quiera visitar Puerto Plata, incluso Río San Juan. Sobre todo ahora que todos los policías se van a preparar en un hotel cinco estrellas. Porque el Estado ha arrendado ese hotel por unos 471 millones. Yo siempre metiendo el chismecito en cualquier oportunidad. Bueno, la gente que quiere venir a Cabrera, la gente, María Trinidad Sánchez es una provincia enorme. Pero San Francisco de Macorís, señores, está casi, creo que está más cerca, San Francisco de Macorís de Samaná que de Santiago. No sé la distancia, pero yo no creo que sea mucha. Pero Monteplata, el propio Santo Domingo, podrían usar a Samaná en algunas ocasiones. Nosotros no usamos el de Punta Cana, que es mucho más lejos. Y largo ese viaje. Entonces lo que no ha habido es voluntad de que este aeropuerto arranque. No ha habido voluntad. No sé qué pasa. Ahí sí, de verdad, yo creo que ha habido algunas mañitas para detener el desarrollo de la provincia. Entonces, pero perdón, Belilla, ahora tú tienes que hacerle ese llamamiento, no es a las autoridades de Samaná, sino a las de Nagua. Y usted me excusa yo. Bueno, pero ahora se lo hacemos a las de Nagua porque las de aquí no tienen pantalones para hacerlo. Y nosotros hemos etiquetado al aeropuerto que debería ser de Samaná como de Nagua porque ellos son los que están aprovechando de lo poco que hay ahí. Del cadáver, del esqueleto que es el aeropuerto de nuestra provincia, el único que se aprovecha en un mayor porcentaje es la provincia de Nagua. Entonces, reitero que la subida de la demanda de vuelos acelera la expansión de los aeropuertos en República Dominicana. Dice, la demanda de vuelos hacia República Dominicana acelera de manera extraordinaria la expansión de los principales aeropuertos del país con el objetivo de seguir ofreciendo a los pasajeros un servicio de calidad y mucho más dinámico acorde con los nuevos tiempos. Por ello, el grupo Punta Cana, ya ha hecho no sé cuántas expansiones, se encuentra realizando varios trabajos de infraestructura en algunos de sus proyectos para mejorar la experiencia del cliente y a la vez ensanchar los negocios de cara a una mayor demanda. La empresa, señores, está invirtiendo, ese es el grupo Punta Cana, en la expansión de su aeropuerto privado, 90 millones de dólares en la terminal B2. Pero yo no sé cuántas ya terminales tiene el aeropuerto de Punta Cana, tiene como cuatro terminales, señores, para que ustedes entiendan el nivel de crecimiento que ha tenido esa zona. Más de 100 vuelos diarios, nosotros con 5 vuelos diarios seríamos una provincia distinta, con 5 vuelos diarios. Porque cuántos serían esos semanales, cuántos serían esos al mes, con 5 vuelos diarios, Abicollado. Presidenta Binader que encabeza la comisión turística. Pedro Catrén, deje de hablar de política y empiece a hablar de desarrollo, de expansión de nuestra provincia. Caramba, señores, uno tiene que incomodarse aquí con este tipo de cosas. Y todo está bien. Y esto es un comando de campaña, un comando de campaña habla así, no un comando de campaña no habla así. Esto es un medio de comunicación que le duela a quien le duela. Entonces, señores, con esta adición en sus instalaciones, la terminal para recibir 1.5 millones más de pasajeros. Oigan eso, señores, 1.5 millones más de pasajeros. Con 100.000 pasajeros que recibamos nosotros al mes, cambiaríamos por completo la estructura económica de la provincia de Samaná. Asimismo, la administración del aeropuerto siglo XXI, Aerodón, que es la que administra Samaná, y tiene ese aeropuerto abandonado, que deberíamos rescindir ese contrato. Y ahí debería estar Pedro Catrén, revisando ese contrato, que ha detenido por completo la expansión y el desarrollo de ese aeropuerto. Asimismo, repito, la administración del aeropuerto dominicano siglo XXI, Aerodón, realizó una inversión de más de 1.000 millones de pesos en el aeropuerto internacional de las Américas Aila. Ustedes sabían que el aeropuerto Arroyo Barril también es parte de esta concesión. Y vayan a ver el esqueleto que es eso, el abandono que hay en ese aeropuerto de Arroyo Barril. Pero asimismo lo hay en el aeropuerto de aquí del Catey. Entonces, dicho proyecto en la terminal contempló la reubicación, modernización de los servicios de seguridad y migración para eficientizar el proceso, permitiendo una agilización de los trámites de frontera. Eso fue en el Aila, no en Samaná. En ese sentido, el CEO de Arroyo, esta empresa de bajo costo aérea que está teniendo mucho éxito, Víctor Pacheco Méndez, corroboró la necesidad que existe en el país y especificó en Santo Domingo de contar con un nuevo aeropuerto, como ya había informado Mónica Infante, directora de Aerodón, que para el 2026-2027 se contempla la construcción de una segunda terminal aérea en las Américas para extenderse a nuevas frecuencias y rutas que permitan la llegada de mayor cantidad de turistas y pasajeros regulares. Ellos están pensando en construir más aeropuertos. Y qué bueno, pero nunca tuve en esos proyectos de expansión de mejorar las terminales aéreas a la provincia de Samaná. Qué pena, Dios mío. De su lado, el Aeropuerto Internacional del Cibao, el Cibao, Santiago. Y Santiago no tiene playa, tiene industria, sí, pero nosotros podríamos estar a la par de Santiago. O por lo menos ahí, nosotros con la mitad de los vuelos que llega a Santiago, que no es un aeropuerto turístico, oigan, escuchen esto, con la mitad de los vuelos que llegan a Santiago, la mitad, la mitad, seríamos una provincia completamente diferente en términos de ingresos económicos, en términos de oportunidades de trabajo para la gente, en términos de desarrollo. Totalmente distinto. Con la mitad de los vuelos que llegan a Puerto Plata. De su lado, dice, el Aeropuerto Internacional del Cibao anunció el inicio de los trabajos de la primera fase del proyecto de expansión, que tendrá una duración de dos años y medio. Dicha etapa conlleva el arreglo de más de 60 mil metros cuadrados y contempla la construcción de una nueva terminal de pasajeros, viajes, accesos de tránsito externo, así como estacionamiento. Ahí ellos están haciendo nuevas terminales. Aquí, la terminal que existe, lo más probable es que un día se derrumbe. Oigan ustedes, cuál es la esperanza de esa manera. Ellos están expandiendo sus aeropuertos para poder recibir con calidad a todo el pasajero que está llegando y que ellos proyectan que vayan a llegar. Aquí, lo más probable es que en un momento cierren los aeropuertos, porque no son eficientes. Como está prácticamente cerrado el aeropuerto de Arroyo Barril, que ni siquiera como un aeropuerto doméstico funciona. Y el de El Catey, yo les invito a no creerme. El Catey no, mi hermano, Nagua. El aeropuerto de Nagua, ubicado en tierras del Catey, yo les invito, si ustedes no me creen, visítenlo. Y díganle que le dejen pasar a algunos departamentos para que ustedes vean que cuando llueve incluso, cae más agua adentro que afuera. Y da pena ver cómo ese aeropuerto, cuando no hay vuelo, señores, parece un bendito cementerio. Un cementerio lo que parece ese aeropuerto. Y ahí estaban sentadas las esperanzas de mucha gente en Samaná de progresar. Todo el mundo pensó que cuando llegó a ese aeropuerto, Samaná iba a cambiar por completo. Pero ellos nos encargaron de crear la infraestructura, pero tampoco de crear las condiciones en ese aeropuerto para que pudieran otros vuelos comerciales, no tan solo destinados al turismo, pudieran usar a esa terminal. Y en un momento incluso llegó JetBlue a estar funcionando directamente desde Nueva York, que es donde más recibimos nosotros el país turistas. Y ni eso. Automáticamente estaba dando resultado para Punta Cana. Y nadie dijo nada para defender esa situación. Pero nadie hace aprestos, nadie hace visitas, nadie hace reuniones, nadie hace acuerdos con líneas aéreas, nadie le dice al presidente que deberíamos darle un trato especial a ese aeropuerto de incentivo. Ese incentivo que ya no es necesario para el desarrollo turístico de Samaná, sobre todo la ley de Confotur, porque ya Samaná, incluso las terrenas, no necesitan incentivo, al contrario, necesitan desacelerar el desarrollo. Porque ese desarrollo abrumador nos está haciendo daño porque no nos hemos preparado. No tenemos la infraestructura para recibir todo ese desarrollo que está llegando aquí. Entonces, ese incentivo, esos impuestos que ustedes le quitan a Samaná y a las terrenas que pudieran ser usados para viabilizar algunas cosas, deberían quitárselo al aeropuerto de Samaná para que líneas aéreas empiecen a llegar gratis ahí incluso. Gratis para ustedes, pero gratis para nosotros nunca. Porque eso significa ingresos económicos, eso significa desarrollo. No permitan que Samaná sucumba de esa forma. Si no lo van a usar, desbarátelos y punto. Y trasladen a un lugar más cerca de los nagüeros para que ellos no tengan que... Que estar cogiendo su vehículo. Cogiendo vehículos, viajando, viajando. Llévenselo para Nagua y punto. Y ahí a lo mejor funciona, porque de hecho en Nagua veo que las cosas van muy bien. La inversión de gobierno está presente, muy presente. Si usted va a Nagua, usted se da cuenta, aparte de lo que el fiasco del malecón, las inversiones gubernamentales en Nagua han funcionado. De hecho, vi por ahí que Cabrera creo que va a ser tomado en cuenta para un evento turístico. Para que traiga un evento turístico ahí a Cabrera y a Río San Juan. No, en la próxima feria creo que se hará en nombre de esas dos ciudades. Río San Juan y Cabrera. Interesante. Eso deberíamos estar haciendo nosotros aquí. Que no tenemos presencia en esas ferias internacionales de turismo como Fitur, las que se hacen en Alemania. Hay presencia, Belia. Pero ven acá. Belia, hay presencia. Hay presencia. Claro que sí. ¿Llevan fotos de aquí, de Samaná? Ah, sí. Algo es algo. Es, exacto. Mira, antes de irnos a la pausa, Belia, y ya pasar a ese tema, tú sabes, en la tertulia que siempre hacemos nosotros, en el pan de antes, que ahí siempre nos reunimos ahí. El podcast. El podcast. Tradicional. ¿Qué nombre hay que ponerle? ¿Qué nombre hay que ponerle a eso? El podcast de antes. El podcast de antes. Ya, pero qué lindo quedó. Mira, ahí siempre nos reunimos comunicadores, abogados. Todo el que llega a comprar su café o su pan se siente en esa mesa y debatimos todos los temas que hay por ahí. Y cada vez que tocamos ese tema sobre el aeropuerto, el en agua, siempre alguien sale a relucir. Es que no hay habitaciones. Es que no hay hoteles. Y uno diría, pero es verdad, pero caramba, es cierto. Puede ser que un día el aeropuerto haga boom, llegan muchos aviones, muchos turistas. ¿Dónde tú vas a meter esos turistas? Ah, pero el gobierno está en otro sitio, construyendo y millones y millones, millones con gente invirtiendo dineros y millones pedernales sin mix. Y entonces, ¿cuál es el problema aquí en Semana? Mira, en Punta Cana. No entiendo, no entiendo ahí. En Punta Cana se está construyendo el Mont Palace. El Mont Palace, sí. Va a ser uno de los hoteles más grandes en el mundo. ¿De Vilagráfica? De 25 pisos. Vilagráfica. Una monstruosidad. Aparte de la monstruosidad que ya es Punta Cana, se está construyendo el hotel más grande, uno de los hoteles más grandes del mundo. Para que ustedes vean el nivel de expansión que va a tener esa zona. Y esa zona incluso ya está acaparando lugares, por ejemplo, Macao, Ubero Alto y Miches. Donde están incluso los rainieris. La expansión de los rainieris en el turismo no es en el Punta Cana. Es en Miches. ¿Tú sabías que en Miches ya hay una asociación de hoteleros? Claro. Para propósito, ¿aquí en las terrenas hay una asociación de hoteleros? No, no, mijo, no. ¿No hay una asociación? No, mijo, no. Digo yo que no hablo yo. No sé, no sé. Nunca los hemos reunidos pidiendo nada. Exactamente. De hecho, con todo lo que pasó en Semana Santa, esa asociación, si hubiese existido, hubiese estado dando una rueda de prensa. Una rueda de prensa. O un comunicado. Sí. O una reunión urgente con el alcalde. ¿Eh? Bueno, bueno. Vamos a una pausa y regresamos con más de este comando de campaña. Después de la pausa comercial, el 43.6% de cotizantes está en riesgo de tener una pensión disminuida. Le diremos qué está pasando ahí después de la pausa. Todas las mañanas en horario de 7 a 9. El desayuno. El desayuno. Escúchalo. Por tierra. 95.5 FM. Llegó el momento perfecto e ideal para crear o remodelar tu cocina. Nosotros lo tenemos todo. Solu Centro. Cocina en Fresno Tea y Fresno Estepa. En Tope Granito Mondariz. Cocina MDF. Tratamiento hidrófugo. Color Water Drop. Tope Granito Dallas. Accesorios Bloom Meta Box. Cambia de vida. Cambia tu cocina. Estamos en el edificio Mediterráneo. Calle Duarte número 41. Teléfono 809-240-5265. Solu Centro. Cambia de vida. Cambia tu cocina. En la terrena. Nada más hay un solo lugar donde me tratan de vehículo bien. Nada más autoservices. Eso está. Tú ves la calle Boulevard Turístico del Atlántico Casequina con la calle Sánchez en la terrena. Ay, mimito. No de más vueltas. Porque ahí es el único sitio que te va a atender un personal completamente capacitado. En alineación, balanceo, cambio de acerte, freno, tren delantero, rectificación de disco. Y la más completa gama de goma para todo tipo de vehículo. Trae el tuyo a AMA Autoservices. Y mientras te lo arreglas, te puedes beber tu cafecito en nuestra cómoda sala de espera. Boulevard Turístico del Atlántico, aquí en la calle Sánchez en la terrena. Con el 829-470-25-N21. O el 809-989-6173. AMA Autoservices. Recomendado por mí. Trompo Loco. La comunicación continúa cambiando en el mundo digital. Y nosotros vamos a la par. Con informaciones al instante. Y opiniones objetivas de interés colectivo. Diario La Provincia. El periódico digital más veraz e imparcial de la era digital. Suscríbete en nuestro fanpage en Facebook. Arroba Diario La Provincia. Comunicación como tú. Contáctanos al 809-240-6999. Somos el desayuno. Siga escuchando su programa El Desayuno. Y seguimos, 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 señores, con esto que es el desayuno. Este programita. Hora 8, 10 de la mañana, seguimos aquí conectados. Gracias a la gente que está siempre conectada. Ahí, Orozco, en un momentico va a leer todos esos comentarios que siempre la gente nos da. Eso nos favorece, señores. Gracias por estar ahí apoyando este proyecto de comunicación por esta emisora de Terra 95.5. Que siempre les invitamos a seguirnos. Ahí en la radio usted.